Miren como se subió, de un brinco se subió Jari, mira Jari, mira, seguro que tiene la moto del señor del tóner ¿El perro? Si No puede ir para acá del tóner Ya, eso es todo Un minuto y pondrá un arnés Uy Uy ¿Pero qué? ¿Y el perro se ve ahí? ¿Ese es calmadito? ¿Y el casco del perro? Uy, ¿pero qué? Bien agarradito No, pero mucha paciencia La pregunta es, ¿eso tendrá parte? Mira Ay, mira, pero está bufando No, no lo puedo creer En serio, no lo puedo creer Ahí están las gafas No, no lo puedo creer ¿Ay, mira? Debería Si Esa es calcó No, es Si Esa es calcó ¿Y en serio Es un padre Y en serio Así Es un padre ¿Y en serio Tú neetera ¿Te te doy? y lo dejó amarrado a la moto todo el tiempo que estuvo acá arriba no, pues sería lo único que faltaría no, pero es que le ponía esta bufanda y todo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!